Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Hoy estamos haciendo conexión remota con el licenciado Juan Marromero. Él es el director y presentador del programa Emprende y Emprende Digital en Televisión Española. Estamos ampliando las relaciones internacionales de gerencia para todos. Y le preguntamos a Juan Marromero, ¿qué tan importante es la tecnología para los emprendedores? Y también, ¿por qué creó, además de la iniciativa de Televisión Española, Emprende, Emprende Digital, esta división adicional? ¿Por qué? Pues la tecnología es esencial, pero no es lo más importante. Al final, lo más importante es la relación humana. Tú puedes tener muy buena tecnología, pero si no tratas bien a tus trabajadores, si tus clientes no están contentos, por muy buena tecnología que tengas, no te va a servir de mucho. En cuanto a Emprende y Emprende Digital, en su momento se decidió que hubiese dos formatos diferentes de programa. Emprende más dedicado al tema, digamos, offline y Emprende Digital a todo lo digital. Al final, en esta última temporada, desde hace apenas un mes, hemos cambiado de nuevo y ahora solamente existe Emprende, pero en dos versiones. Una que se emite los martes y otra los jueves. ¿Qué relación tiene con lo digital? Bueno, es que al final todo es digital. De hecho, nosotros estamos haciendo la transformación digital en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo? Pues emitimos Emprende en directo, a través de Facebook Live, también de Periscope, en Twitter y, por supuesto, también a través de YouTube. Esa es nuestra pequeña aportación a toda la transformación digital. Pero no nos olvidemos que aunque lo digital es importante y la tecnología, alguien tiene que haber que plante patatas y tomates y otras cosas para que nos podamos alimentar. Es decir, que no todo el mundo tiene que hacer tecnología y no todo es tecnología. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.